Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto poder platicar con este gran consultor en imagen pública, autor y gran amigo, Álvaro Gordoa. Gracias. Estamos hablando de su nuevo libro que está fantástico, Salte con la tuya. Y se salió con la suya porque todavía no lo he podido leer, pero se ve que el libro está buenísimo. Consigue todo con persuasión, seducción y negociación. Así es. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien contento y sobre todo que la última vez que estuve aquí dejamos aquí algún par de técnicas que vienen en el libro y me dijeron, Álvaro, puedes regresar otras técnicas. Seguimos hablando de Salte con la tuya y feliz. ¿Por qué? Porque ya este tiempo que el libro ha estado a la venta, no sabes los testimoniales que me llegan. Sí, me imagino. Ya la gente que te está diciendo, oye, conseguí tal cosa, empecé a aplicar tal ejercicio o tal técnica y me funcionó. Me llegó un aumento de sueldo. Una persona que estaba fundando un negocio y necesitaba inversionistas, me dijo, me cambió la forma como hacía yo el acercamiento a los posibles inversionistas que antes se me negaban. Y ahora me estoy dando a desear con algunas de las técnicas. Y contento que le esté yendo bien al libro de Salte con la tuya. Fíjate que me encanta escucharlo porque todos tenemos algo que negociar y todos tenemos algo que necesitamos. En mi caso, bueno, son muchas cosas, pero uno en concreto, por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas que hacemos en el programa de YouTube, en el canal de YouTube que tenemos Manolo, yo y todo el equipo, verdaderamente no es sencillo conseguir a los invitados. Sí, no, cada vez es más complicado. ¿Por qué no va tal? ¿Y por qué no va tal? ¿Y por qué no llamaste a este? Y verdaderamente hay entrevistas que han sido dos años de negociación. Y ahora que veo tu libro, digo, bueno, seguramente podrá encontrar una nueva técnica de cómo hacer que la misma persona desee la entrevista antes de que yo estarse la ofreciendo tanto. Si sabes que es una persona que se va a negar, o sea, tú dices, yo quiero esta entrevista, pero esta persona se va a negar, lo mejor que puedes hacer es conseguir el no lo antes posible. Ok. Ajá. ¿Cómo? Es una técnica interesantísima. La gente cuando dice que no siente que ya ganó, pero eso pone en la posición suavecita, suavecita para después negociar. Él sí. Entonces imagínate que tú eres mi papá, yo soy un hijo o hija adolescente, acabo de cumplir 18 años y me quiero ir por primera vez a un viaje con mis amigos de fiesta a Cancún. Ok. Y entonces lo que yo te digo es, oye, pa, de irme a Cancún de fiesta con mis amigos ni hablar, ¿verdad? Ni loco, ¿verdad? Sí, no. No, ni de broma. ¿Qué tendría que hacer yo, pa, para que confiaras en mí y saber que puedo ya estar en una edad de irme a Cancún? Ok. Te obligo al diálogo. Te obligo al diálogo. Ajá. Entonces, una técnica de ese tipo, si sabes que alguien se va a negar, le dices, oye, sé que no quieres venir a mi programa y que no te interesa venir, ¿verdad? Sí. Tal vez te dicen, sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Y qué te gustaría para que tú pudieras hablar en mi programa? No, pues que me abordaras algo que no fuera de mi vida personal, que me abordaras de... Y entonces empiezas con el estiralla floja. Pero la persona cuando dice que no, siente que ganó y lo vas a poder orillar al sí. Ok. Y hay otra técnica que es la opuesta, que es muy cliché. Consigue el sí de entrada y toma el control. O sea, es como si tú le dijeras, oye, papá, ¿te gustaría que subiera mis calificaciones y demostrarte que soy una persona ya responsable? Ajá. ¿Qué te va a decir? Pues sí. Sí. No va a haber papá que te diga que no. Claro. Solamente quiero que... Tengo una gran oportunidad enfrente. Salió el podernos ir a Cancún. Y creo que eso puede ser para mí el mejor incentivo para que me vaya mejor el próximo año en calificaciones. Y entonces ir y demostrarte que soy responsable. Entonces este es el fin de semana de tal. ¿Por qué? Porque nuevamente lo hablé la última vez que estábamos aquí. Ya no estás negociando el viaje. Estás negociando la responsabilidad. Estás negociando el subir calificaciones y obtuviste un sí de entrada. Entonces... Ok. Es otra técnica que podrías utilizar. Me encanta porque el libro está yendo. Me decías que hay más de 40 técnicas para conseguir diferentes cosas. ¿Qué es lo que más necesitamos la gente? O sea, dentro de las cosas que queremos o que buscamos, ¿qué es lo que más la gente te pide? ¿Quiero un qué? ¿Quiero una pareja? ¿Quiero un aumento de sueldo? ¿Quiero... ¿Dinero? ¿Quieres un aumento de sueldo? 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 ¿ Pero lo que nos hace falta es saber que la vida es una negociación constante, que la vida se trata de persuadir, de seducir y de negociar. Muchas veces la gente nada más hace, ay papito, mamita, ¿quién es el más lindo y más linda del mundo? Uy, ¿qué quieres? En ese momento, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que la gente trae una agenda y se te acerca nada más cuando hay conveniencia. Salte con la tuya te va a ayudar también a desarrollar esta personalidad persuasiva durante todo momento, que si tú tienes una muy buena relación con muchas personas y después les dices ven a la entrevista, les va a dar pena negarse a ir a la entrevista, porque es mi amigo Jordi me está invitando. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener más conscientes, pero respondiendo a tu pregunta, lo que más me consultan y del libro y de lo que me han dicho que les ha ayudado son en temas de amor, o sea, relaciones de pareja. ¿Cómo le digo a mi pareja qué o cómo le hago? Porque siempre está de necio, de necia, no quiere hacer esto, no quiere salir de vacaciones o temas de dinero. Oye, una de las técnicas, sé que hay muchas, pero ¿cuál sería una buena técnica para poder conseguir más dinero? Un aumento, por ejemplo. Mira, hay muchas. Sé que es larga, y sé que es largo, por eso pues el día es que lean el libro. A mí me gusta mucho, ya en el momento de pedirla, de dar opciones. Ok. O sea, dar opciones puede ser, imagínate que tú quieres que en tu empresa te financien la maestría. O sea, tú quieres estudiar la maestría en imagen pública, por supuesto, y quieres que te la financien en tu empresa. Entonces, tú vas a dar un abanico de opciones, donde tu opción real sea la más baja y que tú piensas que estás perdiendo con esa opción. Ok. Entonces, oye, mira. ¿Qué tú piensas o que ellos piensan que estás perdiendo? No, que ellos piensan que estás perdiendo. Y tú sabes que era lo que realmente querías. Oye, Jordi, quiero hablar contigo desde hace mucho tiempo porque tengo una inquietud de estudiar una maestría en imagen pública, pero te soy sincero, no me está alcanzando. Estoy trabajando mucho, estoy dando resultados, pero entonces directamente te lo pido. ¿Qué podemos hacer para que puedas estudiar la maestría? Lo que necesito es un aumento de sueldo. Por lo tanto, te pido en este momento un aumento de sueldo. O si no es momento, dame más trabajo y con más chamba me das más dinero y también así me la podré pagar. Y vaya, si no, simplemente páguenmela ustedes. Yo me quedaría a trabajar con ustedes el tiempo que sea necesario. Y eso es lo que vengo a pedir. Y, híjole, si no de pérdidas, voy a pedir que me ayuden a financiarlo. O sea, ya de pérdida, que me financien mi maestría de mi sueldo, poco a poco se vaya pagando. Pero te vengo a pedir un aumento de sueldo. Entonces tú me vas a decir, no, no hay aumento de sueldo, pero lo de financiártela me suena más atractivo. Sí, es como ya, pero además es muy inteligente porque al ponerle opciones a la otra persona, ya no nada más es un sí o un no, sino es como que, me imagino que su cerebro se mueve entre, tienes que decidir una de estas cuatro, porque ya te están poniendo cuatro opciones. Sería hasta raro que dijeras, nada funciona. No, ninguna, nada funciona. Y imagínate que tú te quieres ir de despedida de soltero. Tu pareja es tóxica, celosa, no le gustan tus amigos. Y tal vez tu plan es irte a jugar golf a Valle de Bravo en un plan de hombres encerrarse en una casa. Y sabes que te la va a armar de tos tu pareja. Entonces lo que tienes que decir es, ay amor, acaban de poner en el chat de WhatsApp qué daremos para la despedida de soltero de Luis y están diciendo, tenemos que votar en la maldita encuesta, están diciendo que si nos vamos a Cuba, este, está un clásico de irnos a una pool party en Las Vegas, pero la verdad a mí no me gusta apostar y son atascados, se me hace un estrés el dinero, pero bueno, sé que es lo más atractivo irnos a Las Vegas. Está la clásica, que ni siquiera te la digo, de tos aquí en México, pero ya sabes, lo puso el asqueroso de Roberto. Y también está de irnos a casa de Jorge a jugar golf a un fin a Valle. ¿Por cuál voto? Está preciosa. Y las otras ni siquiera estaban en la mesa. Imagínate que una vez te responden, no, pues Las Vegas, y ya ganaste un poquito más. Pero, y la otra persona se vio feliz porque ella votó por ti. Claro. De que te fueras a jugar golf. Ya decidió por ti. Oye, lo que estoy dando cuenta es que mucho de lo que viene en este libro, algunas mujeres y esposas lo saben, ya saben una parte, ¿no? Porque luego las mujeres son muy buenas para hacernos pensar que nosotros tomamos una decisión que tomaron ellas realmente. Desde niños somos persuasivos, es parte de nuestra especie, ponemos ojitos de gatito de Shrek, decimos, préstamelo porque a mí no me lo trajo Santa Claus y tú lo vas a tener siempre. Somos chantajistas con nuestras primeras parejas. Es que si me dejas, me voy a su... Cuando sabemos que es una apelación al miedo y que realmente no lo vas a hacer. El chiste de salte con la tuya es que te hace consciente, competente, consciente de cómo las vas a utilizar y cómo la gente la está utilizando contigo. Y entonces se convierte en un hábito. Porque mientras más practicas las técnicas, más se hacen habitual en ti, ya no las tienes que pensar. Y entonces te convierte en automático. Y atrévanse a pedir. O sea, salte con la tuya. Es un libro que te va a orillar, a pedir las cosas, a no pensar que eres ventajoso, hacerlo de una forma que cuide tu imagen pública y te vas a dar cuenta que se genera abundancia. O sea, hasta pedir las de la casa en un restaurante. ¿Ya sabes? En una de esas... Tal vez te van a decir que no. En ocho de cada diez te van a decir que no. Pero en dos ya te llevaste un drink de la casa. Y poco a poco, si tú dices, ahora para pedir las de la casa voy a utilizar esta técnica, voy a utilizar esta otra. Te empiezas a dar cuenta cómo funcionan. O sea, yo lo hago. Yo de repente digo, a ver, voy a utilizar esta técnica en este restaurante que voy a llegar sin reservación. Cuando sé que es un restaurante que sin otra reservación no te sientan, voy a utilizar esta técnica. Y va y pum, y funciona. Y entonces empieza a desarrollar en ti esta especie de sentido persuasivo, pero también de carisma. Se trata mucho de un charm, de ganarte a la gente, de saber cómo decirle, recordar sus nombres, pensar que ya eres conocido. Y todo eso acaba generando una situación que te da un buen poder. O sea, muchas veces utilizamos la palabra poder como estoy arriba de los demás. No, te ayuda a tomar la situación de poder. Y sabes que está increíble, que estoy pensando ahorita que decías el del restaurante, la llegada. Claro, la gente dice, ¿y cómo? ¿y cómo tal? Bueno, pues todo eso viene en el libro Salte con la tuya, que es de Aguilar. Pero sí es cierto, algunas personas tenemos quizá, no sé, no quiero decir la ventaja, sino tenemos como la sensibilidad de algunas cosas. Yo me acuerdo mucho que cuando iba a los antros, pues no nos dejaban entrar la cadena, ¿no? Y siempre la cadena y todo el mundo empujándose y a la pobre novia ya le estaban fajando en frente de ti porque la tenías enfrente y entrar al antro era muy difícil. Bueno, sigue siendo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me iba contra la cadena y hablaba y todo el mundo era Mike, Mike, o bueno, como se llamara, ¿no? Popeye o quien fuera. Estaba tratando de acordarme los nombres, ¿no? Y entonces yo le decía a Asael, todo el mundo le gritaba y yo nada más cuando se acercaba hablaba bajito. Le decía a Asael, yo sé que tienes muchísimos compromisos, yo sé que no está fácil inventar otra gente, tengo muchas ganas de entrar, vengo con mi novia, aquí estamos tranquilo, cuando tú puedas, te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces le cambiaba completamente el tono y me decían, ¿por qué te dejan entrar siempre? Y decía, ¿por qué entro con paciencia y con otro tono? O sea, no le grito. O sea, y tú es como que, y me espero, eso sí, te tienes que esperar. Después de media hora, le volví a Asael, ¿crees que ya sea prudente? ¿Crees que nos puedas dejar pasar? Entonces como que decía, sí, este güey ya se esperó, fue el único que me habló decente, el único que no me gritó y me dio mi lugar, ¿no? Era como, órale, sí. Y este... Yo te lo quería decir desde la vez pasada que estuvimos aquí presentando el libro, Jordi, que tú eres un ser que trae el software integrado de la seducción y la negociación en ti persona. Tienes un don de gente porque no traes esta agenda de voy a pasarme de lanza, sino finalmente lo estás haciendo como algo de tu personalidad. Y salte con la tuya, de eso se trata, de desarrollar esa habilidad que se convierte en algo de tu forma de ser. O sea, salte con la tuya, te forja un carácter para cambiar tus actitudes. Porque normalmente la gente piensa que negociar es duro, piensa que negociar es amenazas. Métete a bañar si no te quito el iPad, le decimos a los niños, o este, déjame entrar porque si no te va a cerrar el lugar, tú no sabes quién soy. La gente piensa que eso es el poder. Y no, el poder es el que tú acabas de mencionar. Es el de ser duro con los problemas, pero suave con las personas. Es hacer sentir a la otra persona que está ganando. Es el, te agrado, porque si te agrado, después tú me vas a ayudar. Es el, me pongo en tu situación, en tus zapatos de empatía y me espejeo en lo que estás sintiendo. Si estás en una cadena y todos te están gritando y todos se sienten el más padrote y todos te ningunean y todos te quieren ofrecer dinero y tú ves que una persona te habla como lo acabas de decir, esa persona se diferencia, se puso en mi lugar y por lo tanto te ayudo. Sin que me pidas una vez más que te deje pasar, por la forma como hiciste el acercamiento, te vas a salir con la tuya. Mientras el otro que anda amenazando, gritando, billeteando, cae en un cliché de lo que la gente piensa, que es negociar y tener el poder. Y eso es el mejor ejemplo de qué vas a lograr con Salte con la tuya. Ah, pues ya lo quiero leer, ya lo quiero leer. Creo que todo el tiempo hay que estar preparándose, hay que saber más cosas y más para esto. Sí creo que muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo conseguir mejor a alguien en el amor? ¿Cómo puedo conseguir mejores relaciones públicas o mejores amistades? Bueno, pues aquí hay una gran herramienta que se llama Salte con la tuya. Salte con la tuya es este libro, nuevo libro de Álvaro Gordoa. Consíguelo con toda la persuasión, seducción y negociación. Y es de Aguilar, ya lo pueden encontrar, en todos lados. En audio libro también está. En audio libro en exclusiva por Audible. Y ahí lo encuentran, en todos los lugares donde vendan libros físicos y digitales. Disfrútenlo mucho, léanlo con una intención en mente, ténganlo como libro de consulta. Cada vez que deseen algo, van a encontrar en alguna página, alguna herramienta para conseguir lo que desean. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, mi querido Álvaro. Como siempre, muchas gracias a tu casa. Y nos seguimos, seguimos aquí en Jolenex. No le cambien, regresamos.